bienvenido a mi canal de youtube cne communications mi nombre es grisian capellán agente certificado del irs tenemos 10 años de experiencias en el ámbito tributario para impuestos individuales y corporativos también hacemos servicios de payroll y contabilidad para pequeños negocios suscríbete a mi canal comparte dale like y sigue mi cuenta de instagram también chequea los contenidos que hay abajo pila de contenido que sé que te van a gustar y le va a sacar mucho beneficio así que nuevamente suscríbete a mi canal comparte dale un me gusta y envíale a todo el mundo que aquí hay pila de gente que necesita todo lo que está ahí chequea chequea los vídeos uno por uno uno por uno te vi buenas tardes tengan todos cristian capellán una vez más para ustedes contento de estar aquí nuevamente haciendo este otro episodio de lo que tiene que ver con la actualización tributaria para el 2023 ok entonces en el día de hoy vamos a continuar con el contenido que tenemos para todos ustedes espero que todos estén bien que hayan tenido un feliz inicio de día en el día de hoy y continuamos con los con los temas que ya habíamos comunicado previamente y que continuamos son muchos temas van a ser muchos vídeos entonces vamos a trabajar con eso entonces iniciamos en el día de hoy con ciertos los gastos de docentes y enseñanza primaria secundaria ok estos son los montos que puede deducir un maestro ok una persona que sea docente entonces el monto de deducción se compone de los gastos pagados o incurridos por un docente elegible en la relación con libros equipos informáticos incluidos incluidos los programas y servicios relacionados relacionados con otros equipos es de 300 dólares ok planes de cafetería eso yo no creo que mucha gente lo use entonces contribución máxima ok vamos aquí miren mucha gente tiene un plan de seguro médico como le llaman un plan de seguro médico una cuenta de ahorro de seguro médico se llama h h a h s a significa health de salud savings que de ahorro account que es cuenta entonces en español cuenta de ahorro de salud ok con los siguientes la cobertura individual que tiene un deductible anual que no es inferior a 2650 ni superior a 3850 los gastos anuales del bolsillo no pueden superar los 5300 dólares o sea miren hay muchas personas que le llega un formulario para los impuestos que dice h s a cuando usted tiene ese tipo de seguro médico de ese tipo de cuenta de seguro médico a usted usualmente por los aportes que usted hace a usted le dan un crédito ok porque usted está haciendo una contribución ahora bien usted también puede retirar ese dinero si quiere ahora si usted hizo una distribución entonces el monto es imponible ahora bien porque esto es por parte y hay crédito que muchas personas no lo no lo reclaman porque no le llegue el documento pero tampoco el preparador hace la debida diligencia dice lo siguiente cobertura familiar tiene deducible quien es deducible o anualmente inferior a 5300 dólares no superior a los 7500 los gastos anuales del bolsillo no superan 9600 es cuando usted es casado en conjunto ok si es separado son 2650 y si es casado en conjunto 7750 ok entonces aquí tenemos ingresos de bono de ahorro de eeuu para contribuyente que pagan gastos calificados de educación superior personas que ya son mayores de 24 años y que están en la universidad ok dice la exclusión con respecto a los ingresos de los bonos de ahorro de los eeuu comienza a eliminarse gradualmente para los ingresos brutos ajustados modificados y superiores a mil a 137 mil 800 dólares para las deducciones en conjunto son 91 mil 850 ok para todas las demás declaraciones la exclusión de eliminación completamente para el ingreso bruto ajustado o modificado es de 167 mil 800 dólares más para las declaraciones en conjuntas 106 mil 850 y más para todas las demás deducciones ahora bien vamos por partes ustedes saben que hay personas mientras está en la universidad desde los 17 o los 18 hasta los 24 años usted puede reclamar un crédito de el 10 usted usa el formulario 1098T y reclama el crédito de la oportunidad americana ese crédito puede ser de hasta 2500 dólares por cuatro años si usted dura más de cuatro años estudiando entonces ya hay cambia ok se llama lifetime credit entonces ahí entra en juego esta parte ok ok entonces vamos a seguir aquí intereses por préstamos educativos porque miren donde que está el detalle por eso que yo le digo a ustedes que un preparado de impuestos no vive haciendo un cursito como mucha gente dice por allá no que yo quiero hacer un curso de preparación de preparado de impuestos esto no es un curso señor esto es una carrera la cosa que uno tiene que hacer ahora no queda bien aquí hay que trabajar mucho entiende aquí hay que trabajar mucho aquí hay que estudiar mucho el que no le gusta leer no puede en la tasa porque aquí hay que leer mucho entiende y aplicar mucho conocimiento para que las cosas funcionen y todo le quede bien me entiende porque es que tú no sabes en qué momento te va a llegar un cliente y eres agradable que llegue un cliente a tu oficina hacer una declaración y que tú le tengas que decir mira yo no puedo hacer esa declaración yo no puedo no tengo capacidad para hacerla eso es algo que es demasiado feo entonces dice aquí intereses sobre préstamos educativos la deducción mínima de 2.500 dólares por interés pagado en préstamos educativos comienza a eliminarse gradualmente para los contribuyentes con ingresos bruto bruto ajustados modificados superiores a 75 mil dólares si usted gana 75 mil dólares ese crédito ok que ya le dan por esos intereses ya no va a ser usted no va a ser elegible 155 mil para declaraciones conjunta ok bien se elimina completamente para los contribuyentes con ingresos bruto ajustados modificados de 90 mil más 185 mil para la declaración en conjunta es como la deducción estándar que se duplica soltero una cantidad y casado en conjunto se duplica ok dice aquí esto es importante para dice aquí expatriación para evitar impuestos ok vamos a trabajar esto por parte porque esto es delicado no quiero que tampoco aquí se me confundan ni nada de eso aquí estamos trabajando con los códigos de la circular los 30 tenemos aquí los manuales de la circular los 30 y de ahí que estamos sacando todo el material esto no es googleando ni nada de eso miren dice aquí una persona es expatriada con cobertura si el promedio anual de impuestos netos sobre la renta de la persona para los cinco años fiscales que terminan ante la fecha de expatriación es superior a 190 mil dólares responsabilidades fiscales de la expatriación el monto que se incluirá en el ingreso bruto de un expatriado con cobertura se reduce a razón de la S877 pero no puede estar por debajo no puede estar en cero o por debajo en la cantidad de 821 mil dólares esto es importante porque hay muchas personas que esa palabra es expatriado ok ustedes saben muy bien cuando ese caso se da entonces los ingresos hay que trabajarlo de manera si usted no tiene registro aquí usted tiene problema esto yo pienso que esa es la parte más importante para que entonces nosotros podamos culminar con una buena declaración si tenemos nuevos nuestros registros en orden entonces eso no va a ser un problema porque un buen preparador lo primero que va a trabajar son las tax los tax brackets y el tipo de contribuyente que es usted ok entonces luego de este video vamos a estar hablando de los de los las exclusiones de ingreso de trabajo en el extranjero personas que tienen ingreso pero viven en el extranjero ahí entran los eating ahí entra muchas cosas entonces el siguiente video lo vamos a poner de ese entonces nada por este momento no quiero hacer los videos muy largos porque tampoco quiero cansarlos pero creo que hasta aquí estamos super por el día de hoy si usted entiende que este contenido fue favorable para usted comparte el video denle un me gusta comente ok y suscríbase al canal si tiene alguna preguntita mire el correo electrónico ahí escríbanos con mucho gusto le vamos a responder también puede llamarnos y con gusto le hacemos le respondemos todas esas preguntas entonces cuídense mucho y lo vi lo vi no 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 Gracias por ver el video.